Espera, 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 porque te voy a dejar algo muy claro. Primero que todo, la marca FCA o Fiat Strada o RAN 700 no es que sea una marca mala y que los vehículos sean malos. No, antes al contrario. Esos vehículos son excelentes. Segundo, a nivel mundial, todas las marcas de vehículos, sea BMW, Mercedes, Nissan, Renault, la marca que ustedes quieran, tienen un margen de error que salen vehículos con algunos defectos o algunas falencias. Por lo general, de cada 100 vehículos, de 4 vehículos a 6 vehículos, salen defectuosos. No quiere decir que la marca RAN 700 sea mala. Si tú estás pasando un problema de estos, te voy a ayudar. Puedes ir a pedir garantía o te voy a enseñar qué puede estar pasando. Como vemos en el título del video, RAN 700, algunas versiones están llegando con algunas fallas. Les explico. Este video y esta información nos la dona Daniel Suárez desde Lima, Perú. Ya que él está pasando tres inconvenientes con su camioneta y ya aclaramos dos. Como vemos aquí, tenemos el mensaje de Daniel Suárez. Y la primera pregunta que hace. ¿Es normal que al echar reversa, al retroceder, haga un sonido en la caja de cambios? Aquí está el video y ahí está la solución. Primer falencia, mejorada. Segundo, la bomba de combustible hace mucho ruido, bastante fuerte. Es normal. Aquí también ya está el video. Y tercero, que es uno de los puntos más críticos que nos ha comentado. Es normal que cuando el motor ya viene andando más de una hora, genere un sonido extraño en el motor. Y sea un sonido bastante fuerte. Pero cuando esté frío, no. Ojo, que ahí sí hay una falla. Y es una falla de ensamblaje. Pero antes invito a Luis Mario Herrera. Lucho, ¿cómo vamos? Buenas amigos, tengo un cordial saludo y bendiciones para todos. Yo los guardo, les habla Luis Mario Herrera. Suscriptores de RAN 700, hoy les tenemos una nueva información muy importante. Resulta que algunas de estas camionetas han salido con algunas falencias. Y hemos cruzado información con Cristian y hemos llegado a una conclusión. Ojo, que pueden ser algunas de estas fallas. Ojo, pueden ser algunas de estas fallas. Es para que tengas en conocimiento y tengas en consideración. Les dejo con Cristian para que se haga extensivo de la información. Cristian, mi hermano, rueda el video. Muy bien lo que nos dijo Lucho. Bastante bien explicado. Antes de todo y antes de aclarar qué puede generar ese ruido. Pasemos a ver este video que nos lo dona Daniel Suárez. Desde Lima, Perú. Un saludo para toda la gente de Perú, de Chile, de México. Todos los suscriptores bien grandes. Tú, suscríbete en el canal de YouTube. Dale me gusta a este video. O compártelo en redes sociales que es totalmente gratis y te puede ayudar a ti. Y recuerden, los vehículos RAN 700 o de la marca FSA no son malos. Todas las marcas vienen con vehículos que traen algunas falencias. Pasemos a ver este video y recuerda también ingresar al grupo de Facebook. RAN 700 o TIEPALMUNDO, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Estamos con fecha 11 de octubre. Tomo un video en la mañana. ¿Podemos escuchar? Desde acá escucha la bomba. Estoy a un metro y la sigo escuchando. Lo peor es el motor. Parece que fue un petrolero. No sé, imagino que serán las válvulas. Escuchan el sonido del motor. Cuando está frío no suena tanto, que era el sonido de la mañana. Pero ahora que ya hablan de 80 kilómetros, aproximadamente, 70 kilómetros. No más de eso. Miremos, sí. 668, 65 kilómetros por suena que lo han dado ahora. Ya vemos este sonido. Un carro nuevo, señores. Y además, la bomba, me lo pongo aquí. No sé si lo verán de escuchar. Porque el sonido del motor está muy fuerte ahora, mucho más que la mañana. Es una RAN 700. Con la velocidad media, 23 kilómetros. Con su medio, 11.8. 658 de recorrido. Como parece que no lo he corrido, ni mucho menos. Ahí igual, ahí lo pueden ver. Que no ha sido sobre exigido el motor. Mucho menos. Bueno, ahí pudimos ver el video de Daniel Suárez. Y la verdad, su camioneta RAN 700 sí tiene falencias. El sonido del motor puede tener varios factores. Obviamente, pueden ser factores de ensamblaje o falencia de los componentes. Y les voy a explicar algunas de esas fallas, como nos decía Luis Mario Herrera. Falencia número uno para revisar. Balancines y válvulas mal calibradas, mal ajustadas. O, obviamente, válvulas defectuosas. Ese sonido, por lo general, viene del árbol de levas donde están las válvulas. Tienen que ir a inspeccionar directamente todo el árbol de levas, válvulas, balancines y que todo esté con el torque preciso de fábrica. Falencia número dos para revisar. Mal ensamblado el árbol de levas y árbol de levas defectuoso o con mucho torque. O con esto. Porque si le dan mucho torque, también se puede generar este ruido. Tercer falencia a revisar. Ojo que esta falencia es muy importante. Y viene directamente de la bomba de presión del aceite. Porque puede estar defectuosa y no está regulando o manteniendo la presión de aceite en el sistema. Y, obviamente, puede haber una pérdida de presión. Y, al haber esa pérdida de presión, no va a haber buena lubricación. Del aceite que está en el cártel, a la cabeza del motor, al árbol de levas y en todos sus componentes. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ir directamente al trompo del regulador de presión del aceite. Poner un manómetro y tiene que estar por encima de 60 PSI. Si está por encima de 60 PSI, quiere decir que la bomba del aceite está funcionando en óptimas condiciones. Si está por debajo de 60 PSI, quiere decir que hay una mala lubricación. También esto depende del aceite. ¿Por qué? Porque si echaron un aceite que ya estaba vencido o pasado, ¿cierto? Obviamente, el calentarse el motor no tiene buena viscosidad y va a generar ese sonido como de traqueteo de válvulas. Esa maquinita de escribir, ese taquetake, 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 taquetake. La valencia número 4 a revisar serían los componentes externos del motor. Ya que estos ruidos nos los puede generar también. Rodamientos, correas de accesorios, correa de tiempo, como el patín de la correa de tiempo, el compresor del aire acondicionado, también la bomba de agua y muchos componentes más. Pero yo estoy seguro que ese sonido viene directamente de la parte superior del motor. Recordemos entonces esto. Vayan al concesionario más cercano, pidan garantía si tienen garantía. Hay leyes de postventa en cada país. Todos los vehículos tienen garantía. Aquí hay un videíto. Exacto. Y los vehículos, como son contratos condicionados para acá, para Colombia, nunca pierden garantía. Siempre hay garantía. Si no le dan garantía, derechos de peticiones, siga un conductor regular y deje el vehículo en el concesionario y asesores se dio un buen abogado. También, si ya perdió garantía, obviamente ya usted como propietario de su vehículo ya sabe más o menos que tiene que ir a revisar y que ir a desmontar. Obviamente con la herramienta adecuada, todo el equipo de seguridad y con los manuales o diagramas de mantenimiento. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, las camionetas de FCA y de todas las marcas a nivel mundial, la marca que ustedes se imaginen, siempre salen entre 4 a 6 vehículos defectuosos. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo video. Y de nada.